... ...conciertos, espacio ofrecido por Mercedes Auto Hoja... ...Jarabé de Palo cierra la programación de conciertos de San Mateo... ...el autor de La Flaca nos trae las canciones de su último disco. Vivía con poco, de nada me faltaba... ...tenía bastante lo demás que más me daba... ...y sin saber qué me ocurría... ...perdí las ganas de seguir, de perdurar... ...la lluvia no ha impedido que vengáis al concierto, ¿no? No, pues de momento no, a ver si no llueve más. ¿Sois fans de Jarabé de Palo? Sí, sí, me gusta. ¿Nos habías visto antes en concierto o es la primera vez? Directo solo la primera vez. No había escuchado en discos ya, sí, pero... ¿Y qué canciones te gustan? La de La Flaca, la que más me gusta. Del disco nuevo la verdad es que conozco pocas, pero... Desguardándonos de la lluvia, ¿no? Pues sí, porque llueve un montón y no queremos perdernos a Jarabé de Palo. ¿Nos gusta el grupo? Sí, 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 nos gusta. Nos haremos las típicas canciones, pero están muy bien. ¿Como qué canciones? Pues las de siempre, o sea, yo me sé pocas letras, pero me gusta escucharlo y eso, es muy bien. ¿El último disco te sabes? No, el último disco no, todavía no estoy puesta, pero mis amigas sí, mis amigas. No sé si habéis venido a más conciertos. Pues hemos venido a los primeros, o sea, venimos a Fangoria y estuvimos viendo El Pescado también, así que estuvimos muy bien, sí, a varios. ¿Y sois fieles seguidoras de los conciertos? Por supuesto. Lo que decimos, para estar contentos con lo que sentimos, ser lo que queremos y decidirlo, así nacimos. Para preguntar, para ser respondidos, para comprender y ser incomprendidos, ser, pensar y hablar según nuestros motivos, para ser libres. ¿Fans? Un poquito sí. Una pena la lluvia, ¿no? Pues sí, además yo he venido hoy, quería, y ahora ha salido lloviendo. Pero bueno, puedes disfrutar de los San Mateos igualmente. Igual, igual. ¿Qué te parecen los conciertos que he programado para este año? He llegado hoy, pero me han gustado los conciertos. ¡Gracias! 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 Sí, nos gusta mucho, nos gusta mucho. A todo el grupo que se han escapado, pero sí, nos gusta mucho. ¿Sus fans? Sí. ¿Sabéis canciones? Sí, lo único que, este último disco, pues no, pero a ver si canta alguna de los anteriores, vaya. ¿Ya les habéis venido a más conciertos de estos del ayuntamiento, de la programación del ayuntamiento? ¿Qué os parece? Bueno, yo he estado fuera, pero sí, mis compañeras me han contado que muy bien, y además todo lleno, así que... ¿Los grupos escogidos os parecen bien, no? Sí, podía traer más, pero hacer algún festival o algo, hombre. Conciertos, espacio ofrecido por Mercedes Auto Hoja.